Este es un mensaje del Gobierno de Santa Fe para nuestros adultos mayores. Es importante que cumplan con el aislamiento físico para evitar los contagios. Presten atención a los síntomas. Manténganse en movimiento. Si están activos físicamente, su estado de ánimo va a mejorar. Planeen actividades lúdicas y creativas. Eviten la sobreinformación. Ante cualquier duda, quedarse en casa y llamar al 0800 555 6549. Me cuido. Te cuido. Nos cuidamos.